Seguro que a muchas nos ha pasado que hay veces que no tenemos idea de qué ropa ponemos. Pues yo en esta ocasión les tengo una combinación que nunca va a fallar, el blanco y negro. Los colores blanco y negro son sinónimo de elegancia, solidificación y aparte van de día y de noche. O sea, en cualquier momento los pueden usar. Les tengo preparados unos outfits que les deboles van a usar. En la propuesta número 1 es un outfit casual, súper cómodo, el ideal para ir a la uni o para las que no les agradan mucho los tacones. Elegí una blusa blanca de botones y cuello estilo Peter Pan, con unos leggings negros y un chaleco de mezclilla para quitar lo aburrido al outfit. Como complemento me puse unos tenis y una bolsa grande negra. En el outfit número 2 es la misma blusa blanca, solo que con un look más formal. Me puse un chaleco negro, un collar de perlas para hacerlo con más glamour y botines. Pero si creen que esta combinación es demasiado simple, le metí una bolsa en azul intenso para darle un toque de color. Este look es ideal para irte a trabajar o a una comida. Para las que les encanta estar súper femeninas pero cómodas, les preparé este look de blusa blanca y falita negra con vuelo, combinados con unos tenis blancos que están muy en tendencia. El outfit 4 es el ideal para salir en la noche. Elegí un look muy girly con una falda negra con vuelo y una blusa blanca, la chamarra negra y unos tacones en color nube, que son básicos tener al menos un par en el armario. El clutch es negro de charol. Pero también les dejo esta otra opción, en la que el estampado en blanco y negro lo lleva la falda. Lo combine con una blusa negra, un collar plata grande y unos tacones negros. El outfit número 5 es el look ideal de irte a para el fin de semana. Estoy usando un pantalón negro tipo piel con una blusa blanca de puntos, un pañuelo en el cuello para darle un toque moderno y para completar el outfit elegí unos zapatos en color nude y la bolsa negra. Saquen de su armario sus prendas en blanco y negro, armen sus outfits y utilízalo en cualquier temporada del año. Nunca pasarán de moda y siempre se verán hermosos. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguir a los rostros, aquí aparecen sus redes sociales. Yo soy Dian Morales y síganme también en las mías. Estoy en Twitter, en Instagram y Facebook. Adiós.